Bueno, la logística, como siempre, nosotros hacemos una planificación estratégica y inteligente para tener toda la logística lista para este día, que es el día de arranque de esta final nacional hacia la ciudad de Mar del Plata, donde 840 personas estarán saliendo en 16 micros. Y bueno, se preparó toda la logística porque los días previos ya hicimos las reuniones con los padres de Capital, con los chicos de Capital, informándoles en qué micros se van, en qué hotel, dónde va a ser la alimentación o el servicio de gastronomía, a la ciudad de Mar del Plata, y con los chicos de Capital, estar trabajando en la semana prima también para correr el transporte que lo va a traer hasta la Capital, que estuvieron arribando el día de ayer, estuvieron alojados en el Juan Pablo II, en el albergue de Vita, y bueno, y después ya, todo lo que es la entrega de indumentaria, de paseo, de competencia, y sobre todo lo que es la norma de seguridad, sabiendo que Mar del Plata es una ciudad muy importante y la cantidad de gente que va a estar. Mucho trabajo, Luis, ¿eh? No, la verdad que esto nos apasiona, es trabajar con el deporte, y sobre todo lo lindo de esto es que llegamos a todos los puntos de la provincia. Hoy acá en esta delegación de Formosa van 840 personas, pero lo importante de esto es que el 75% de esta delegación es del interior. Niños que por primera vez van a conocer Mar del Plata, y para eso también tenemos que dar una serie de informaciones para que estén atentos, precavidos, y sobre todo puedan disfrutar y volver felices y contar esta hermosa experiencia en el Juevita. Estamos muy ansiosos, todos, y en cuanto a lo que me compete a mí en el área de discapacidad, también, ni qué hablar. Así que les llegó el día a cada uno de ellos para que puedan cristalizar su sueño de competir en Mar del Plata y llegar a esa hermosa ciudad para representar a Formosa. ¿Qué disciplina participa el área de discapacidad? Es muy buena pregunta. Nosotros siempre nos caracterizamos por participar en una sola que era atletismo adaptado. De ahí los logros que, como vos sabés, como el caso de Aldana Ibañe, que es atleta paralímpica ya. Incorporamos este año el fútbol para parálisis cerebral. El año pasado estuvimos con el fútbol con parálisis cerebral obteniendo el quinto lugar a nivel nacional y con un jugador de Formosa seleccionado a la Selección Nacional de Parálisis Cerebral. Y este año incorporamos un deporte específico que es el goalball, que es un deporte específico de Ciego. Así que estamos muy contentos y en busca de que la participación sea masiva en todo ámbito. Bueno, con muchísimas expectativas, ya que todos los años es una sorpresa de ver quiénes son los chicos que van a ir a participar. Yo represento a los chicos con discapacidades. ¿Un gran desafío este año? Mucho, y aparte de eso que cada vez hay competidores más fuertes y más bien preparados. ¿Y cuál es la premisa de la delegación de Gorinda? ¿Disfrutar este momento? Claro, disfrutar el momento y bueno, que más a más que uno vaya a querer traer medalla es que los chicos lo pasen bien, conozcan Mar del Plata, que es una oportunidad única para ellos.